Bad Bunny, sumamente viral en el mundo entero, en todas las redes sociales, en todos los canales, por haber dado un beso a un hombre, uno de sus bailarines en tarima. Bueno, mucha gente está alegre, otros están impactados, las críticas de algunos ya comenzaron, los halagos de otros también ya comenzaron. Aquí te vamos a decir la teoría más fuerte que está corriendo en las redes sociales de por qué fue que sucedió eso. Pero, primero, déjame mostrarte los hechos. Fue un concierto en Nueva York, en La Gran Manzana. Y vamos a ver el beso de Bad Bunny y todo lo que sucedió, la premiación después del beso, y después vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la teoría que está corriendo, qué tiene que ver Residente Calle 13 con todo esto. Así que, nada, vamos a chequear. Ok, este es el beso, este es el beso, aquí, de Bad Bunny. Vamos ahora... ¡Este momento! Congratulations to the VMA MTV Award, the Artists of the Year. Congratulations for the Boricuas. Yeah! Welcome to my fellow Boricuas for keep killing it. I love you, my brother. I couldn't be no place better than being here with you at Yankee Stadium, here in my city in New York. Peace. 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 Ahí está, ahí está. Ese fue, ese fue el momento. El primer grado. A ver, ¿por qué tienen que sembrar eso en los niños? Entonces, yo voy a hacer una herramienta para llevar todas esas cosas, y eso es lo que estamos, eso es lo que yo veo, que es la coneja, ¿entiendes? Entonces, Bad Bunny dio el beso, luego del beso, los premios VMA lo premian, como pueden ver, les voy a enseñar, lo tengo por aquí, no, esto no es, ok, está por aquí, ok, aquí, déjame acercarle a esta imagen, donde los premios VMA lo taggean, y le dice San Benito, esto fue en Twitter, besando a sus bailarines, ha curado todos los males de mi alma, te amo tanto, hashtag VMA Bad Bunny, say gay rights, los derechos de los gays. Ok, so, aquí vemos este, el beso, un poquito más de cerca, los momentos en que Bad Bunny lo estaba haciendo, eh, ¿qué más? Vamos por aquí, ah, ok. So, vamos a ver qué pasó unos momentos antes de ese beso. Wow, oye, de corazón no tengo palabras para describir lo que siento, o unos momentos después, debo decir, de recibir el premio. Lo llevo diciendo, y siempre creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo, sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi helga. Yo soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico, para el mundo entero. Gracias, yo quisiera enamorar más. Ahí está, ahí está. So, básicamente, eso fue lo que sucedió, eso fue lo que sucedió anoche en el Madison Square Garden. ¿Cuál es la teoría? Déjame echarme un poquito para acá. Aparente y alegadamente, aquí están sucediendo varias cosas. Entre ellas, todos saben que Coscuyuela y Residente tienen una polémica. En esta polémica, donde puede haberle una tiraera, pero Coscuyuela no le gustó el beso de Toquicha con Villano Antillano, un rapero o una rapera de la comunidad LGBT. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Toquicha, Villano Antillano, Residente, Coscuyuela, con el beso de Bad Bunny? Ok, vamos para ella mismito. Sucede que, ustedes saben que Coscuyuela está en contra de eso. Totalmente en contra de eso. Igual como lo está L.A. El Dominio. Que L.A. El Dominio viene diciendo hace tiempo, y pues nadie le creía, que a Bad Bunny también le gustaban los hombres. Pero todos tomábamos eso como quizás envidia, como quizás lo estaba haciendo por molestar a Bad Bunny, por buscar pautas, etc. Finalmente, nos dimos con que L.A. El Dominio, pues parece que sí tenía la razón. Ok, pero, ¿qué sucede? Residente tiene una gran influencia sobre Bad Bunny. Ellos hablan todo el tiempo, se comunican, son muy buenos amigos, y tiene una gran influencia. Ustedes saben que esta foto que está aquí, perdón, esta foto que está aquí, ahora mismo, de Residente con Toquicha, fue tomada después de los comentarios que a Residente le parecen comentarios no agradables para la comunidad LGBT. Ok, como que un poco de ahí de homofobia o algo así. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Residente pudo haber influenciado, pudo haber influenciado a Bad Bunny para que eso sucediera. Claro, también están las influencias de B.M.A., que parece que hay alguien de los grandes ahí, no sé si es hombre o es mujer, que trabaja ahí, que es gay, quizás eso también pudo haber sido algún tipo de influencia que quizás, al fin y al cabo, puede tener que ver mucho con los Illuminatis. Pero, hay algo que sucedió recientemente que tiene que ver con Anuel y que probablemente, les digo ahora, que probablemente Anuel no va a estar muy de acuerdo con eso. Anuel no va a estar muy de acuerdo con eso y les digo ahora por qué. Si ustedes se fijan y voy a entrar, voy a entrar por aquí. Si ustedes se fijan, déjame entrar aquí. Ok, estoy, déjame ir un poquito para atrás. Estoy en la página de Anuel. Yo entro aquí a los seguidores de Anuel y esto yo me fijé, después buscas a Tokicha y Tokicha no aparece en la gente que Anuel está siguiendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que yo había verificado eso y aparente y alegadamente Anuel dejó de seguir a Tokicha después del beso de villano antillano. Y aunque Cosculluel y Anuel son enemigos, pues aparentemente tienen eso bastante en común. Ok. Ahora, pues esta es la teoría que hubo mucha influencia de Residente y básicamente Bad Bunny se dejó influenciar por lo que dijo Bad Bunny y salió a la luz. Quizás Residente le dijo, mira, yo creo que quizás tú sabes ahora de que hagas esto porque mira las cosas que dice Cosculluela, etcétera, etcétera. Pero esto, esta teoría yo la voy a dejar en sus manos. Así que dejen sus comentarios déjenme saber lo que ustedes opinan sobre lo que sucedió. Tengan mucha discreción con lo que escriben, por favor. Recuerda que hay que fomentar la paz y sobre todo, 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 mucho amor. Así que ya ustedes saben, tengan mucha discreción con lo que dicen. Sabes que ni YouTube ni las redes sociales van a probar ciertos comentarios. Así que si usted quiere que su comentario se vea, tenga discreción. ¿Ok? Así que nada, mi gente, esto es todo por hoy o por este video. Dejen su comentario, dejen su opinión, pongan su teoría si es que tienen alguna. Y nada, mi gente, nos vemos la próxima. Este es Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca in ready. Así que chequeamos. Chau. 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 Chau.